Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque tenéis el siguiente problema. Las fotos que os envían a WhatsApp no se muestran en galería, no están visibles en galería. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Pues esto ocurre por dos motivos principalmente, ¿vale? Y a lo largo de este vídeo os lo voy a explicar y como siempre digo, fácil y rápido. Ese es el lema. En un vídeo que no durará más de dos o tres minutos. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web. Por si en este vídeo te pierdes, puedas consultar dicho enlace en esa web y así puedes saber con fotos explicativas los pasos que debes de seguir. Bueno, lo primero que debes de preguntarte si las fotos de WhatsApp no se muestran en galería es si has aceptado los permisos de almacenamiento. Es decir, cuando tú descargas una foto de WhatsApp necesita que WhatsApp tenga acceso al almacenamiento del dispositivo. Si no, no podrá guardarse en galería. ¿Cómo sabemos si tiene el almacenamiento del dispositivo acceso al almacenamiento? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es deslizar el dedo de abajo hacia arriba, entramos en ajuste, buscamos un apartado que ponga aplicaciones, a ver si lo encuentro, aquí. Y ahora tenemos que buscar WhatsApp, que estará al final del todo con la W. Ya, pues entramos en WhatsApp. Y aquí, pues veremos si tiene los permisos necesarios. Como veis, tengo los permisos de almacenamiento, cámara, contactos y micrófono. Si entramos dentro y entramos en almacenamiento, veremos que le tengo acceso permitido, ¿vale? Ya, pues ya tengo todo lo necesario para que se guarden las fotos en mi dispositivo. Y de esta manera se puede haber en galería. Pero, ¿qué ocurre si yo le tengo puesto en permitir y aún así no se ven las fotos de galería? Pues bueno, es posible que las tengas ocultas, ¿vale? Porque hay una función en WhatsApp que te permite ocultar las fotos en galería. Y casi seguro que es por esto por lo que no se te ve. ¿Cómo se puede configurar esto? Bueno, pues tendremos que entrar en WhatsApp. Y una vez dentro nos fijaremos que justo arriba a la derecha aparecen tres líneas verticales. ¿Vale? Pulsamos sobre ellas y entramos en ajustes. Una vez dentro de ajustes tendremos que entrar aquí donde dice chats, ¿vale? Pues nada, entraremos aquí en chat y aquí pone visibilidad de archivos multimedia. Mostrar archivos multimedia descargados recientemente en la galería de tu teléfono, ¿vale? Pues en el caso de que las fotos no se guarden en galería es porque no tenemos activada esta opción. Y ya está. Lo único que hay que hacer es darle aquí y ya aparecerán los archivos en galería. Y ya está. No hay más. Como siempre digo, nuestra intención en El Poder del Androide Verde es hacer tutoriales fáciles y rápidos. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!